Estamos dando inicio al curso taller de la intervención docente en el espacio curricular FBT que es justamente un curso enmarcado en el programa Nexus 2 y que estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. ¿Cuáles son algunos de los ejes principales que se están abordando en este encuentro? En primer lugar la posibilidad de conocernos porque sin ese paso inicial es imposible comenzar y retomar cualquier tipo de actividad que va a implicar varios encuentros por supuesto y específicamente vamos a hacer hincapié en el rol docente en este espacio curricular. Vemos que hay mucha gente participando de distintas escuelas. Sí, hay mucha participación de distintas escuelas, no solamente de Río Cuarto sino también de la región porque esto habilita también generar otros espacios y dar lugar a una articulación mayor porque no sea solamente la ciudad de Río Cuarto sino que darle lugar a la formación de docentes y el intercambio de experiencias entre los propios docentes de las distintas instituciones.